Prosiguiendo el espectáculo de salsa de esta noche, el turno para uno de los grandes astros de la salsa moderna. Uno de los favoritos de la juventud y de todo Puerto Rico. Aquí está, luego de una ausencia de nuestras pantallas, su primera presentación, Frankie Ruiz, el noche de gala. Una florilla de cigarros más, un cenicero que va a reventar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, una carcajada de otra madrugada. ¡Oh! Se vuelan cuatro paredes rutinas, puertas cerradas y un perna bar de barroques bailando sobre mi cama. Te extraño aquella cometa que yo de niño volaba y avísame desde el barrio que mis canciones bailaban. Quiero cantarte nuevo caminar y a mis amigos buenos visitar. Pidiendo otra oportunidad. Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda celebrar mi libertad. ¡Ay, mi tierra! Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda celebrar. ¡Ahora sí! Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroques bailando sobre mi cama. ¡Ahora sí! Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroques bailando sobre mi cama. Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroques bailando sobre mi cama. Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroques bailando sobre mi cama. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroques bailando sobre mi cama. Pongo el Farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroquien. Pongo el farol del pueblo comercial y una fiesta linda barroca04 con calcio. Me hizo ganar yった barroque en la fiesta linda barrocaz abajo. Quiero cantar de nuevo y caminar, ya mis amigos puedo visitar Vamos al parón del pueblo con presa de vida y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar, ya mis amigos puedo visitar Quiero cantar de nuevo y caminar, ya mis amigos puedo visitar Y positivo, ok ¡Gente! Queridos amigos, hoy lo tenemos aquí, están de fiesta a todos los salseros en Puerto Rico Ya que ansiaban el regreso de nuestro astro Aquí está, fuerte aplauso Frankie Ruiz Frankie, no sabe cuánto nos alegra que esté una vez más con nosotros Nos enteramos que tu primera presentación en el Madison Square Garden fue una cosa apoteósica Bueno, tú ves una cosa, Eric, que la verdad es que yo me sorprendí También una cosa que, vaya yo me esperaba que fuera una cosa grande pero no tan grande como fue Fue una cosa bien linda de verdad ¿Qué se siente Frankie cuando uno está alejado de su medio y de su gente? Y de momento tú regresas y encuentras que esa animosidad y ese deseo inmenso de aplaudirte De apretarte y de estar junto a ti y desearte el amor de la suerte Bueno, te digo Eric, que le dan ganas hasta de llorar a uno Porque te digo, después de 49 meses que estuve en vacaciones Correcto, correcto, ausente de la pantalla o de los escenarios Es la cosa, volver otra vez y encontrarme con esto tan lindo, una cosa demasiado grande No se puede ni explicar, de verdad Y prueba de eso, de los seguidores que tienes, es que hace 5 meses salió el primer número que hiciste al mercado Y en tan poco tiempo llevas 102 mil copias vendidas Bueno, es así, gracias a alguien Por tal motivo, nuestros amigos de THK de Rothman están aquí con nosotros Don Vinny Urrutia, por favor Don Ricky Curioso y Rafi Santiago Buenas noches, buenas noches THK de Rothman Le hace la entrega a Frankie de su disco platino, De la Libertad Bueno La verdad del caso, le voy a dar muchas gracias, vaya a mi compañía Porque sinceramente, tremenda compañía siempre se ha portado bien Nunca me han fallado Gracias a ti Vinny Gracias a todas, a toda mi gente Que si no fueran por ustedes, yo no estuviera eso Esto que tengo aquí Gracias a todas ustedes, sinceramente Gracias Gracias a ustedes por habernos repalado, gracias Y vamos a seguir con la salsa Aquí está de regreso en su primera presentación en televisión Frankie Ruiz ¡Gracias! 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 Hicimos el amor Hicimos el amor En el estero más en el baile encontró su principio Y con el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tú y yo del amor el compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriendo Tu cuerpo me embre dejó bailando Hicimos el calor bailando Bailando Hicimos el amor Decía que hacemos dos bailando El ritmo nos unió bailando Hicimos el control, bailando, bailando, hicimos el amor Y todo comenzó, bailando, bailando Ya se tocaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó, bailando, bailando Para que yo como un zombi en mi china Llegar a tu lado ¡Qué rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Y todo comenzó, bailando, bailando Cuando te saqué a la pista En mi mano se unió bailando Y todo comenzó, bailando, bailando Este romance en el baile encontró su principio ¡Vaya qué rico, mami! B, bailando ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Bailando, bailando, el ritmo nos unió tú y yo Bailando, bailando, hicimos el amor Bailando, bailando, ahora yo estoy disfrutando Bailando, bailando, dejando el ser yo Y es así Aplausos